¡Tres, dos, uno, acción! ¡Mirad! ¡Es el día de los hijos de los villanos! Los hijos de los villanos ahora son héroes. Ellos cuatro fueron sacados de la isla, trasladados a Auradon y les fue bien. ¡Es increíble que por fin haya llegado este día! En la primera película éramos malos y queríamos hacer daño a los buenos. En la segunda creen que somos buenos y en la tercera podemos ser lo que queramos. Ya no nos avergüenza de dónde somos. Volvemos a nuestro barrio, movilizamos la isla y llevamos buenas noticias. Les decimos a los hijos de los villanos que ahora todos vamos a tener una oportunidad. Así comienza. ¡Vamos! La relación de Mal está cambiando con todos porque su relación consigo misma ha cambiado mucho. Su relación con Evie sigue igual. Ella es su mejor amiga, pero también necesita distanciarse un poco de ella. Y distanciarse de Jay y de Carlos para convertirse en la persona que está destinada a ser. Yo durante 16 años no he tenido nada. Desde la última vez que vimos a Jay ha encontrado su sitio y el significado de lo que quiere hacer y quién quiere ser como persona. Se está haciendo un hombre. Ser Carlos de nuevo es muy divertido. Es el tipo de chico al que quieres apoyar, cae bien y ser así es divertido. Una de las cualidades que más me gustan de Evie es su generosidad, su enorme corazón. Lo que hace seguía por ello y eso se ve muy bien en los Descendientes 3. Aquí vienen. Mal y Ben están locamente enamorados. Me pides que me case contigo y te pones muy romántico. Sí, es verdad. Ben es muy vulnerable. Eso le da hueco y espacio a Mal para ser asombrosa. Mal es un dragón. Necesita tener a alguien que sea muy amable, dulce y sensible. Y Ben lo es. Carlos y Jane son una pareja más joven, es evidente. Están enamorados de una forma joven e inocente. Es alucinante porque Mal y Ben tienen una relación muy compleja. Mientras que Carlos se sigue estresando por el cumpleaños de Jane en plan... Ay, espero regalarle algo que le guste. Así que es una relación divertida y empatizas con ellos. No importa, puedo rehacerlo. Está guay, no pasa nada. Como ya sabemos, Evie y Dahj han estado muy unidos desde la primera película... ...pero se encuentran en un momento en el que no saben si la otra persona les quiere. La hemos visto convertirse en la joven que es... ...y atravesar la crisis que sufrimos cuando nos enamoramos por primera vez. ¿Qué haría, Sinti? Está muy bien volver a interpretar a un personaje que has hecho antes. Sé más sobre él, siento que le conozco y los demás están más unidos a mí. Me hace mucha ilusión ofrecerle ese desarrollo que la gente espera. Es muy inocente y puro y tiene muy buenas cualidades. Perdón, lo siento. Como actriz que interpreta a un personaje creo que he captado bien a Mal. Seguramente es mi personaje favorito, así que es increíble haber vuelto y mostrar a dónde va ahora Mal. Es maravilloso, me siento una privilegiada. Mi madre dice que los amigos son la familia que elegimos. Creo que esos son justo los hijos de los villanos. Siempre se unen en tiempos de necesidad o de crisis. ¡Equipo, patria! ¡Equipo, patria! ¡Equipo, patria! Te implicas tanto que te enamoras de esas personas. Sientes que vives en su mundo y quieres como público saber qué más hay. Esta tercera película es un gran paso en ese sentido. M stol grabbed. Es que es tan importante que te enamoras de los villanos. Suscríbete a mi� bottom. Gratul, un gran paso en ese sentido. ¡Equipo, patria! ¡Galando a камer! Preso, patria! Gracias.